... Señoras y señores, bienvenidos a esta que es su radio, Coaching Gold Radio y Televisión. Bueno, Televisión Gold, bueno, y también Radio Televisión Gold. Esporan Golf, el programa que más audiencia tiene y además el que mayor número de emisiones tiene, 100. Bien, hoy hacemos el programa 100. Y además he de decirles una cosa, el primer programa de Sporan Golf se hizo el 3 de diciembre del 2015. Hoy, dos años, dos días y dos meses y dos horas después, porque se hacía a las 7 y ahora se hace a las 9, estamos haciendo la edición número 100. Y nos hemos quedado dos. Porque hoy no podía venir Octavio. Y el invitado que teníamos no ha podido venir. Y además, el que teníamos esperándonos en el Caire no tenía conexión. Y el que teníamos en Bogotá no ha conseguido llegar porque lleva hora y media en un trancón. Así que es el programa del dos. Y nada más y nada menos que podía tener a mi amigo Chicho Morales conmigo. ¿Qué tal está, chaval? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que, pues mira, mucho frío. Estamos pasando mucho frío otra vez en Canarias. Han bajado otra vez las temperaturas. Y de hecho, si está nevando en península, ahora mismo, pues la predicción dice que pasado mañana va a nevar aquí. Por segunda vez. Va a nevaros otra vez. Qué barbaridad. Es increíble, ¿eh? La que se ha montado. No estamos acostumbrados a esto. Y cuesta. Cuesta moverse además por península. Y me figuro que igual en Canarias. Hay un aire horrible. Es un aire gélido. El frío es brutal. Yo había quedado a jugar el miércoles con Antonio Carrascosa, que lo conocisteis. Y ustedes, señoras y señores, lo conocieron también. Ya había estado, pero bueno, lo han conocido más gente. El pasado programa de Sport & Golf. Y el campo está al lado. Te enseñaba a ti imágenes del estudiante, que estaba completamente al lado el campo esta mañana. Correcto. Una cosa espectacular, lleno de nieve. No estamos acostumbrados a ellos. Bueno, en Baraja se han... Han tenido cancelaciones. O sea, creo que hubo dos pistas que se bloquearon. Era imposible trabajar o aterrizar en este caso por culpa de la nieve, ¿no? Sí, la verdad es que no estamos acostumbrados a todo esto, pero además es que está cayendo una buena, ¿eh? No para de nevar. Sí, sí, sí. No para de nevar. La verdad es que sí. Mi hija ha tenido problemas hoy para ir al colegio, que era a 300 metros. Una cosa espectacular. O sea, que... Bueno, es lo que hay. Es que no me extraña. No me extrañaría nada. ¿Cómo están las cosas? Bueno, decir que Luis Vega estaba jugando en Egipto, que nos iba a dar información de cómo lo estaba pasando y lo que estaba sufriendo y sacando adelante, pero lo vamos a dejar para el lunes que viene, si te parece. ¿Qué tal ha habido? Muy bien. ¿Qué tal ha sido el fin de semana? ¿Tú qué? ¿Te lo ves todo? ¿Lo estudias todo? ¿Lo sigues todo? Bueno, uno de los torneos, bueno, mi favorito dentro del PGA, quitando los grandes, el Phoenix Open, el Waste Management Phoenix Open, pues en este caso se lo ha llevado un norteamericano. Hemos dejado a jabón atrás, nunca mejor dicho. Y la verdad es que ganó Gary Woodland. Hizo una muy buena tarjeta ayer. Fíjate que terminó con 64 golpes. O sea, increíble cómo jugó. Se supo agarrar todos sus... Los cuatro días hizo 67, 68, 67 y 64. Pero claro, ahí estaba otro jugador norteamericano, muy poco conocido para algunos, el Chessy Rebip, que tuvieron que jugar otro playoff. Es curioso, pero fíjate que llevamos tres jornadas, tres fines de semana o cuatro, jugando playoff. Recuerda que la semana pasada Jason Day ganó y ahora ha ganado Gary Woodland. Solo fue un hoyo de desempate en el hoyo 18 y ganó Gary Woodland con cuatro. Pero la semana pasada se extendió hasta el lunes incluso. Sí, sí, exactamente. Pero aquí, bueno, había... Yo creo que había mucha luz. Había bastante luz suficiente. Era en la costa este, son unas... Habían... Creo que eran seis o siete horas de diferencia de Fénix a Canarias. Yo, bueno, lo calculo según el número de Canarias, ¿no? O sea, que imagínate que ocho horas, creo que con península, ¿no? Península ibérica. Entonces, bueno, una grandísima jornada para Gary Woodland. Y el que lo pasó mal fue John Run, ¿eh? Fue curioso, pero lo pasó bastante mal. Sobre todo esta segunda vuelta sufrió muchísimo, hizo, pues mira, bogey al cuatro, hizo bogey al quince, bogey al dieciséis. Fue duro, fue bastante duro. Empezó mal incluso con bogey al uno. Fíjate que... ¿Cómo iba? La gente... Iba... Bueno, no iba mal. Iba de maravillita. Es que el segundo día ya iba segundo. Pero algo le está pasando, le está afectando la situación de... No, yo creo que él lo tiene claro. Él lo dijo la semana pasada bastante claro que, bueno, que la presión le pudo. Sí, sí. Se lo ha pasado muy bien en el torneo y así lo ha demostrado con unos golpasos y con... Y como... Vamos, puso patas arriba el coliseo que le llaman en el hoyo fantástico, maravilloso, dieciséis. Creo que es y, bueno, puso en pie a todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, eso lo pasa muy bien. Él se lo pasa muy bien. Está en una época fantástica y yo creo que este año va a ser un gran año para él. Tiene que adaptarse efectivamente a ese número uno, a ese número dos, ¿vale? Pero es lo que toca. Y tiene que adaptarse. Es lo que toca ahora. Y tal vez los medios de comunicación y todo el mundo habla de que tiene que ser ya. Yo creo que la presión anda por ahí. Yo hablaba con una amiga de Nacionesa Sebastián, muy, muy vasca, del sindicato de la STV, por eso te lo digo al todo, y están deseando que gane John Rahn. Están presionando, pero de una manera brutal. Claro. Todo su entorno golfístico, su club, todo el mundo está presionando porque tiene que... O sea, es el nuevo Superman, es el nuevo Superbarricamen. Y están presionándolo tanto que, bueno, no se va a romper porque tiene un aguante increíble, ¿no? Pero todo eso se nota, se nota y lo debe llevar en volandas en algunas ocasiones y otras le debe hacer tambalearse. Y se le está notando en estos últimos dos torneos. No, pero yo creo que tiene un buen equipo detrás que lo va a apoyar. Tiene coach, lo está haciendo bastante bien. Yo creo que es cuestión de paciencia. Para ser el número uno del mundo hay que tener mucha paciencia, hay que estar ahí, hay que pelearlo, hoyo a hoyo, nunca mejor dicho, ¿no? El juego, el juego, tiene mucho juego, ¿eh? Como diría el Cholo, el Cholo, el Cholo se me dice partido a partido, no, aquí es hoyo a hoyo. Oye, por cierto, hablando de hoyo a hoyo, tú sabes que Cabanillas, como bien conoces el dicho, son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 hoyos helados, porque no se puede jugar, ¿sabes? Es una cosa espectacular la que se ha montado a base de la nieve. El estudiante estaba igual, que te enseñaba imágenes de ello. Está difícil jugar en la península esta semana, pero bueno, todo se arreglará. Y estoy seguro que si tú necesitas comprarte una propiedad cerca de Cabanillas o en Guadalajara o en Madrid o en Marbella o en Barcelona o en cualquier punto de España o de Portugal o del mundo, Centro y 21 te da un servicio esquichito. Y específicamente Centro y 21 Antilla va a solventar cualquier tipo de necesidad que tengas, Chicho. Tú lo sabes, además, tú tienes un hermano que está muy, muy cerca de esta situación y que pronto va a estar aquí charlando con nosotros sobre ello, ¿a qué sí? En Las Palmas, además. Pues sí, seguramente que sí, hace poco, bueno, llegó ayer de, y muchos de Centro y 21 llegaron ayer de Lipoa, donde fue el Congreso Internacional o el Congreso Europeo, tengo entendido. Exacto, mi amigo llegó el sábado porque se pilló un virus y te tuvo que venir corriendo, mi amigo Jesús Heredia, que es uno de los miembros de Centro y 21 y específicamente de Centro y 21 Antilla y vino con un virus y no te describo porque es todo de un escatológico que ustedes, señoras y señores, no merecen el tema. Volvemos ahora mismo, pero ya, estamos de vuelta ya mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo, de vuelta, estábamos hablando de lo que se ha ganado, se ha perdido, se ha conseguido y se ha hecho en este fin de semana. Aquí recordar a Carlos Vélez que está haciendo una labor con el tema de Panamá y del golf latinoamericano que hoy le reconocían en el World Digest subafricano. Te lo acabo de mandar además por WhatsApp. Me ha sorprendido que todo lo que ha estado con el Open Championship de Panamá había conseguido un éxito con ello y le habían reconocido a través de las redes sociales su labor. Mañana lo tendremos, pasado mañana lo tendremos en Camino a las Riders. Oye, cuéntame incluso me hablabas de Piqué, de temas de fútbol, tenemos que hablar de todo ello hoy, ¿no? Bueno, pues mira, sí, me es curioso. Yo la verdad es que con el fútbol, que sí, que me gusta y tal, ya me atrae cada vez menos, cada vez mucho menos. Sigo el equipo al Lindo Deportivo de Las Palmas, a mi equipo, que ahora mismo estará jugando contra el Málaga en casa, no sé cómo irá, después lo veré. Pero el tema de, no sé, si uno va a jugar al fútbol y tienes que jugar fuera, en otro estadio, que sea tu contrincante incluso de tu misma ciudad, en el caso del Barcelona o el Español, el Español-Barcelona. Sí, exacto. Y te pongas a criticar diciendo tontería del otro equipo, me parece una falta de respeto absoluto en todos los sentidos. Yo creo que deberían suspender a este muchacho, por lo menos un par de partidos y que se calle. Porque ellos dicen, lo primero que dicen todos, fair play, fair play, pues hazlo tú también. Entonces me parece poco ético decir los disparates que está diciendo. Pero bueno, lo que... Lo siguen permitiendo, Mariano, no estoy de acuerdo. Hay muchos aficionados del Barcelona en este programa, efectivamente, que nos perdonen si se sienten ofendidos por ello o por Piqué, pero yo creo que casi todos tenemos el sentido común de que si la gente hace cosas tan... Esto es arriesgado lo que voy a decir. Igual perdemos audiencia, pero es que es así. Con tan poco sentido común como hace este chico y con tan poco respeto, yo creo que lo que dices tú, ¿no? Un par de partidos de suspensión que se calle y que se dé cuenta que la gente merece el respeto de uno y otro equipo. Siempre, siempre. Total. Es que no es carmienta, ¿eh? No, no, no. No es carmienta. Tienes que respetar. Tienes que... Él dice que, bueno, que se ha metido... Que la afición se ha metido con la mujer, con su familia. Oye, vale, de acuerdo. Digo que no. Pero el que empezó la tontería fue este señor. Sí, sí, empezó. Y no fue ayer en el partido contra el español. No fue ayer. No. Fue la semana anterior. En la... Creo que fue en la Copa del Rey donde empezó a decir tontería. Entonces, lógicamente, el público no se calla, ¿no? Pero bueno, eso es el fútbol y hay de todo. Y calienta. Hay de todo. Calienta mucho en Twitter, ¿eh? Constantemente está calentando en Twitter con barbaridades. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Totalmente. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca y la verdad, y tremendo. Se ha metido algún ruido por ahí, ¿verdad? Sí, parece parece que está llegando una nave extraterrestre a tu casa. No sé qué ha pasado, ¿no? Es que no tengo ni idea, la verdad. Cosas de los móviles. Vale. Cosas de los móviles. Ya. Sí, sí, sí. Ha sido como si el aeropuerto de Barajas se hubiera trasladado a tu casa y estuviera aterrizando un 747. Bueno, pues mira, te comento lo que pasó en Kuala Lumpur, en Malasia. La verdad es que al final Sharma, un hindú, se llevó el gato al agua, jugó de miedo. Pero mira, Mariano, tienes que ver la tarjeta de este hombre ayer, ¿eh? Hizo menos 10. Fíjate, verde al 3, verde al... Fíjate, a ver, verde al 4, al 5, al 6, al 7, verde al 9, verde al 11, verde al 13, al 14, al 17 y al 18. No hay ningún bogey, no hay ningún doble bogey, no hay ningún doble bogey, no hay nada. Una tarjeta perfecta, perfecta. Exacto, pero hay que hablar por fin de un español, Jorge Campillo, que hizo una tarjeta fantástica, empezó con un needle en el hoyo 1 y continuó haciendo sus labores, su trabajo, hizo unas tarjetas muy buenas y ten en cuenta que al final se quedó segundo a tan solo dos golpes del hindú. Qué bien, qué bien, qué bien. Y después también Pablo Larrazábal que hizo también una magnífica tarjeta, se quedó en cuarto lugar o en tercer lugar, perdón, empatado con Ryan Fox e hizo 66 golpes. O sea, no nos podemos quejar y ten en cuenta que Campillo ha subido 74 puestos en el ranking mundial que sigue liderando como no Dustin Johnson y ahí está el de Barranca segundo. Oye, 74 puestos significa pasar del puesto ¿qué a qué? Aproximadamente del 100 al 200 de... Pues mira, ahora mismo tendría que verlo, tendría que buscarlo, pero ha dado un subidón. Todavía no está dentro de los 100 primeros del mundo. Ahí está, cómo no, John Rans, Sergio García y Rafa Cabrera Bello que no ha jugado hasta el fin de semana y sigue en el puesto 21. Oye, la raza, la raza, tendríamos que estar entre... voy a ver si está entre los 150 del mundo. Pedro, la raza está muy, muy, muy bien situado también, es el permanente cuarto español que siempre está colocado. Pues mira, ahora mismo te digo, Pablo la raza está en el puesto 134 y Jorge Campillo 112. Antes estaba en el 186. Le ha sobrepasado, increíble, 112. Le ha sobrepasado, le ha sobrepasado. Terminó el año, ojo, Jorge Campillo terminó el año, 2017 en el puesto 211, subió al 186 la semana pasada y ahora está el 112 del mundo. Muy bien, enhorabuena. Una bendita sorpresa, un español más dentro de los 150 primeros, bienvenido. Exactamente, mira, genial, yo creo que el Golfo Español está de moda, otro dato todavía, ¿tú crees que se ha confirmado lo del Open de España? No sé, hay una serie de comentarios, incluso hemos tenido comentarios en privado tú y yo con gente que ha pasado por aquí que nos ha dicho que no podíamos decirlo pero que vamos a comentar lo que creamos conveniente, ¿no te parece? Hay rumores. Todavía no se ha confirmado del todo, todo el mundo lo da por hecho pero nadie ha tirado a la piedra, lo han tirado a algunos medios de comunicación pero no... A ver, yo voy a decir lo que a mí me han dicho y que tú estabas de testigo del tema, el RACE no tiene campo para poderlo hacer, ¿es cierto o no? No exactamente, vamos a ver, el campo está bien, está genial, pero tal vez no puedan conseguir en tan poco tiempo porque estamos en febrero y eso es abril, tres meses, tres meses, ¿vale? Yo diría que menos porque ten en cuenta estamos en febrero, marzo, abril y no llega a tener un campo en condiciones como exige en este caso el Tour Europeo. El campo está bastante bien, vamos, está bien, bien cuidado para los ocios y tal, también es verdad que estamos en pleno invierno y las nevadas mismas que están sufriendo ahora mismo en Madrid pues no van a estar ayudando. El RACE es un campazo, siempre está bien, a mí es un campo que me encanta, uno de los grandes campos de Madrid pero no sé por qué está corriendo el rumor, yo he trabajado ahí y además tengo buena relación con muchos socios y con parte de la gente que dirige el tema de golf pero yo no voy allí desde mayo o junio del año pasado no, perdón, en septiembre, fue en septiembre donde estuve haciendo un programa con Javier de la Cerda y también estaba una serie de Nacho que es el director de golf y el campo estaba muy bien, no tenía ningún problema pero claro en unos meses puede haber cambiado pero no sé por qué están con ese rumor no sé si es la envidia española de tumbar algo tan bueno y tan extraordinario como el Open de España jugado en Madrid oye, es que es curioso, mira que hemos hablado en estos 100 programas del tema del Open de España en los otros tantos programas de esta radio y de esta televisión de la necesidad de un Open de España y ahora se lanza el Open de España y todos son rumores en contra del Open de España es una cosa ridícula pero es lo que hay ¿no? Bueno, es que unos dicen que bueno, vamos a ver, aparte de la parte económica porque el Tour Europeo quiere y quiere hacer el Open de España dijo que era el sur de Europa y dijo que era el sur de España una cosa así confundió a todo el mundo y ha puesto o va a poner dinero ¿qué pasa? que falta creo que es medio millón más donde la Federación de Madrid por un lado dicen que ha aportado y detrás está la Federación Española ¿vale? pero veo muchas reuniones veo por lo que ponen las redes ¿vale? muchas reuniones que sí, que no que sí, que estamos de acuerdo otros decían que en el Razer como que no sabían nada el otro día decían que sí mira, no lo sé no lo sé ¿por qué? oye, pues se han dado cuenta también que el Golf Español está muy bien que está vivo que tiene que el año pasado fueron nueve victorias un grande entre ellos y así y bueno, y teniendo incluso un español segundo del mundo ¿vale? con perspectivas grandísimas y enormes nunca mejor dicho y estarán buscando abrir la puerta de alguna manera al Open de España y es lo que yo veo pero no sé vamos a ver qué pasa en la tercera parte del programa porque ahora vamos a tener que dejarlo aquí que nos hemos pasado tres minutillos pero recuerda una cosa Coaching Gold no solamente es una radio y una televisión hay una empresa que se llama Coaching Gold y es mía y sabes a lo que se dedica ¿no? se dedica nada más y nada menos que a coaching para ejecutivos y coaching efectivamente y además tiene libros y ese específicamente se llama Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza Never go to the bed etcétera etcétera que mi inglés es una lástima y les merece la pena les merece la pena es un un buen libro lo he escrito yo no voy a ganar el premio Nobel pero van a sacar adelante conclusiones principios ganas ilusiones yo creo que si están en un momento en el cual necesitan un cambio ahí van a encontrar una solución para ello y acuérdense Coaching Golf hacer coaching jugando al golf para ejecutivos y deportistas pero también hacemos coaching hacemos coaching bajo una marca que se llama Juego Interior Genial una magnífica marca y lo podemos hacer en la mesa de su despacho o en la mesa de su preparador deportivo no se preocupen volvemos ya mismo chao 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 Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play y iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta estábamos viendo los consejos comentándolos admirándolos no, no, no no llegamos a tanto pero ah, por cierto recuerden que que bueno también está Rizzo en Cleveland y XXO que hablábamos en el último programa y hablábamos con Javier de Arvizo unos grandes palos que merece la pena ser tenidos presente y en cuenta siempre esto yo por cierto tu sobrino jugó con sus palos que no sé cuáles serán y que me los tienes que contar un campeonato importantísimo nacional que se jugaba en Canarias y que tú mejor que nadie conoce porque además era en tu club ¿no? Exacto se jugó en el Real Club de las Palmas se jugó el campeonato de Canarias amateur masculino edición 2018 ¿cómo no? Bueno pues el campeonato la verdad es que tuvo sus más y sus menos y no por el gol porque la verdad es que vimos un gol maravilloso un grandísimo nivel y ahí estaba el líder ganó el líder bueno ganó ganó Eduard Roussat Sabatet del Prat y ganó con un total de 289 golpes el primer día fue un día muy duro para todos porque se suspendió durante dos dos ocasiones ya que empezó a llover torrencialmente e incluso inundó algunos grines pero la verdad es que la labor de Daniel Carretero que en breve va a estar con nosotros Mariano que fue ha sido el único greenkeeper español y canario que ha estado en Augusta porque es una labor fantástica porque los grines drenaron a una velocidad tremenda y se pudo jugar se pudo jugar la verdad es que entre el frío y la lluvia los chiquillos estuvieron bastante bien acompañados y fue muy duro esos fueron los dos primeros días yo les diría que estaban en manga corta recibiendo los premios o sea no hacía mala temperatura ayer mejoró muchísimo el tiempo pero las tres primeras jornadas hizo frío viento y mucha lluvia mucha lluvia ayer de todas maneras al principio parecía que iba a llover pero poco a poco se fue despejando el día todos claro de península decían dónde estaba la eterna primavera canaria pero desaparecí por tres días era el invierno canario que dura tres días y coincidió con los tres días del torneo exactamente bueno pues mira te comento que Eduard Roussard el primer día hizo 73 golpes un segundo día hizo 66 golpes muy bien y aguantó aguantó el tercero y el cuarto día haciendo 75 golpes ahí estaba también Puente Rodríguez de Austria de Real Club de Sevilla donde realizó también una muy buena tarjeta y se quedó a las puertas porque por dos golpes se quedó segundo el mejor canario vamos a decirlo así clasificado pues fue Pablo Santana Bello jugador de la casa jugador del Real Club de las palmas que jugó bastante bastante bien y se supo agarrar al final con 302 golpes después bueno pues hay muchísimos chavales que venían de todos de todos lados desde Asturias desde Cataluña Madrid Galicia incluso campeonato de España perdón campeonato de Canarias puntuable y ahí estaban todos la verdad es que se vio un grandísimo grandísimo nivel muy muy bien y disfrutamos muchísimo este fin de semana ya digo muy duro por la cantidad de agua y viento que sufrimos todos tú hiciste secadilla a tu sobrino sí ayer en la última jornada la verdad es que fue una pena me dio muchísima pena porque estaba aguantando muy bien aguantó primer o segundo día con 75 golpes recordar que el Real Club de las Palmas par 71 y bueno pues hacer ese más 5 muy bien muy bien estuvo genial vamos 75 y 75 y 76 y 77 la pena fue ayer porque haciendo de Cádiz aguantó muy bien la primera vuelta hizo al par hizo Boggy en el 15 y después se hizo Verde en el 17 un hoyo de 303 metros pero que se arriesgó y le metió un bombardero que con su drive y la dejó en el green eso le ayudó a remontar después también utilizó un hierro 2 de segundo golpe en el hoyo 18 par 5 que la dejó en la zona en la zona alta del green del 18 la bandera estaba a unos 15 metros y no sé qué le pasó en ese pack pero bueno al final se quedó con el par y salió a la segunda vuelta haciendo el par verde al 1 doble Boggy al 2 después doble Boggy al 3 hizo par en el hoyo 4 la verdad que lo pasé muy bien con él porque domina muy bien la bola pero después tuvo mala suerte con algunos hoyos donde una rama en el 6 que le mandó la bola a la izquierda hizo doble Boggy pero después se metió un verde en el 7 de unos 8 metros cuesta abajo qué barbaridad el par que hizo fue fantástico la pena fue en el último hoyo salíamos menos a más 3 en el hoyo 9 que era su último porque hubo cruces ten en cuenta que muchos chavales salían ayer a las 6 de la tarde para Madrid y tenían que salir pronto de campo y salimos tempranos todos y entonces en el hoyo 9 ya digo que era su último hoyo y tuvo una salida muy buena se le fue a la derecha y se le quedó la bola enredada entre palmeras tenía un tiro y yo le dije que la sacara a calle a la estaca de 100 que tenía tiros seguros y franco y así fue pero el tercer golpe se le metió en el banquer de la izquierda y tuvo mala suerte entonces no cogió arena el green estaba muy rápido y se fue al otro lado del green ahí se enredó y al final hizo 4 golpes más en ese par 5 hizo más 9 salió un 4 mala suerte fue mala suerte salió el pobrecillo desencantado además cumplió ayer 18 años pero bueno eso son cosas que pasan en el golf tú lo sabes yo lo sé muchos ¿qué handicap tiene? tiene un handicap muy bajo tiene un handicap plus ¿no? sí pero ahora bueno pues ha subido a plus 0-9 bueno tampoco es pero bueno se le complicó el cumpleaños pero seguro que el año que viene por las mismas fechas está haciendo un resultado extraordinario exacto hizo 0-8 perdón ahora 0-8 negativo seguro que va a remontarlo y bueno tuvo ya dijo hizo un 76 76 77 y 78 en la última jornada es una pena igual que nosotros está en Handicap Plus igual que tú y yo macho yo tengo tres semanas sin jugar y estoy vamos yo tengo un plus pero un plus a partir de 6 o 7 pero positivo que no cumplo nunca pero esa es otra historia ahora tengo que empezar a entrenar que viene tal vez de los torneos más bonitos que hay en el Real Club de Gol de las Palmas que es el la copa pagan match play handicap es verdad esa es una de las más potentes de tu club además exacto empieza la temporada mucha luz ahora 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 ha mejorado tu luz ahora ha mejorado tu luz estabas como un poco ahí tenue y tenebroso me sentí Illuminati recuerda una cosa primero estamos en la carrera un restaurante extraordinario que todavía no conoces porque no te traje cuando estuviste aquí no bueno circunstancias de la vida pero merece la pena ser visitado porque es realmente extraordinario Tulling House también en Guadalajara un restaurante espectacular que conoces con un dueño ahora el que nos deleitó con unos gin tonic aquella vez verdad y que merece la pena ser visitado Jesús el dueño de aquí es un tipo extraordinario también y por último José Luis el restaurante José Luis un clásico que lo tienes en el Bernabéu y en un montón de sitios más de Madrid y de toda España con unos chefs únicos e indescriptibles y que te dan unos pinchos verdad lo más extraordinarios y agradables que te puedes encontrar y unos postres que merece la pena ser contados recuérdalo porque volverás volverás y en breve además pero no con estos fríos volvemos ya mismo chao 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 escuchas coaching golf radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio una lástima es la última parte del programa de este programa 100 de sport and golf con chico morales y mariano puerta los dos más fieles a estos programas y más fieles a coaching golf siempre estamos ahí oye chicho por cierto contaremos contigo en los próximos 100 programas más y 200 programas más si Dios quiere si se le ha echado mucho de menos a Octavio hoy porque la verdad es que hemos conseguido un equipo muy terriblemente divertido y simpático y se le ha echado menos pero bueno tenía hoy problemas laborales que que no vamos a contar y que espero que le hayan salido muy bien una cosa mencionar por cierto en temas laborales si usted quiere mejorar su visibilidad laboralmente contrate mi negocio web una agencia de comunicación online marketing y comunicación online que le va a dar un servicio indescriptible y único que usted necesita un anuncio en esta radio y en esta televisión ellos se lo pueden conseguir que quiere mejorar su visibilidad en redes sociales en Facebook en Twitter en Youtube fíjate como nosotros en Youtube hasta en Google Map que es algo que cada vez más en los negocios es cada vez más necesario porque seguro que tú y yo hacemos lo mismo yo cuando salgo pongo el sitio donde voy en Google Map para que me lleve directamente ya no sé ni guiarme hasta ni en Madrid y en Guadalajara menos que necesitas una página web rápida con buen diseño bien posicionada mi negocio web es su mejor negocio si les contratan cuéntame cuéntame que tienes ahí guardado algo con cascos y bolas elíctricas como cuéntame aparte de lo que jugamos y lo que practicamos que es el golf vale hay un deporte que me gusta mucho y que sigo bastante bueno bastante no tanto como el golf vale y es otro deporte que es muy americano vamos a hablar de fútbol americano en este caso anoche se jugó la Super Bowl un espectáculo la verdad estuvo genial me ha gustado estas dos últimas ediciones tanto la edición del año pasado como esta donde al final pues los Philadelphia Eagles se llevaron la palma y ganaron 41 a 33 pero mira como disfrutamos como vamos como una yo por lo menos disfruté como un ano porque ten en cuenta que solo en la primera primer cuarto de New England Patriots pues iban perdiendo 3-9 seguían perdiendo 9-13 en ese segundo cuarto pero después en el tercer cuarto se pusieron las pilas de tal manera que ganaron 14-7 y en el cuarto último ha sido brutal como remontaba ahí Philadelphia y sacó 7-12 no remontar porque iban ganando vale pero como iban jugando la verdad que lo pasamos pipa sobre todo lo que es el espectáculo que hay durante antes durante y después claro siempre hay algún gran cantante cantando el himno estadounidense siempre está el presidente de los Estados Unidos allí todo un espectáculo todo un espectáculo bueno bueno el presidente no estaba y el que estaba así era Justin Timberlake haciendo su show bailando lo otro bueno estuvo genial pero que a lo que voy es que sabes la cantidad de millones que se mueve ahí no te lo imaginas bueno pues podrían darnos un poquito a nosotros de publicidad se para Estados Unidos se para solo para ver la Super Bowl se para en todos los sentidos o sea grandes marcas grandes empresas dan una cantidad de dinero donde solo por 20 segundos 30 segundos un minuto de publicidad se paga una verdadera millonada aquí es mucho más barato y es muy rentable el otro día estaba bueno el otro día ya hace más de un año estaba leyendo ese mito que tenemos que la Raider es el tercer espectáculo del mundo deportivo después de de la el fútbol del campeonato del mundo del fútbol y la olimpiada pues no es verdad es efectivamente la Super Bowl porque los otros son campeonatos pero la Super Bowl es realmente el tercer después de los anteriores porque tiene bastante más audiencia en un solo día que toda la Raider completa pero no es un campeonato no es un campeonato pero claro es que estamos hablando de de medio mundo y en especial de Estados Unidos siguiendo siguiendo esa prueba de una manera única y especial porque porque está todo el país pendiente de esa Super Bowl es lo más importante exacto exacto pues fíjate que el año es curiosísimo la verdad como el año pasado que yo vi ese partido fue una pasada porque los que perdieron la noche los patriots van dos años consecutivos llegando ojo llegando de los mejores equipos que hay me gusta muchísimo llegando a la final llegando a esa Super Bowl el año pasado iban ganando pero los Falcons de Atlanta les remontaron en el último cuarto creo que fue en los dos últimos cuartos y fue una remontada espectacular vamos y este año pues bueno mira este año nací los Philadelphia Eagles y han ganado se para se para todo es una pasada como la gente se divierte se vuelven locos las entradas son carísimas cuando estuve en Capital Radio hablamos de ellos no tengo datos porque te asustas te asustas solo el minuto de publicidad es una millonada tú ves a la cantidad que hay dinero que se mueva ahí sí, claro es que hay 250 millones de personas viéndolo en ese momento o sea que y el otro día viendo unos resúmenes de cómo han llegado los equipos y tal claro nosotros vemos el estadio vemos el campo dividido las 50 yardas para acá 20 yardas por allí los cascos pero se han puesto micros y es bueno cuando chocan los cascos es que se te ponen los pelos de punta dice bueno este no me ha roto sonido sonido de milagro de milagro esto acaba la temporada ahora volverá en breve bueno en unos meses empieza la de béisbol también pero hemos contado que teníamos este fin de semana en golf o no lo hemos contado todavía pues no no la verdad que no no lo hemos contado pero tú eres tú eres el especialista en eso macho que estamos en 7 minutos tienes un minuto para contar lo que tenemos el fin de semana que viene me he dedicado perfectamente a hablar de todo lo que de la super bowl de todos los de ganadores está muy bien pero no hemos hablado de lo que va a venir la semana que viene por lo menos en el tour europeo en el tour europeo ya digo que tenemos unos tornitos muy divertidos muy buenos muy curiosos hemos pasado de la zona de de Kuala Lumpur de Malasia y ahora pues nos vamos todos a Perl nos vamos a Australia nos vamos a jugar el ISP el Honda World Super en Perl o sea que un millón trescientos cincuenta mil euros en juego bueno las chicas también están ahí que Octavio estaba muy pendiente de su chica de Jenny G que acaba de llegar a Australia también hoy ¿no? si exacto bueno pues está el tour europeo está en Australia que bueno habla en inglés es lo único que podemos hablar un inglés y que son de origen inglés ¿no? y es lo único que tiene europeo Australia bueno lo que es curioso fíjate que bueno en Australia mientras no veamos canguros saltando en medio del campo cuidado bueno pero yo creo que después de esto a partir del 15 al 18 de febrero la semana que viene se van a ir a Oman y después vuelven y se van a Qatar a jugar el Qatar Master es como una segunda digamos una segunda ronda por el desierto ¿no? y ahí seguramente yo creo que Rafa no sé si va a estar en Per o va a estar la semana que viene jugando en Rafa Gabriel va a estar jugando en en el PGA norteamericano lo que tenemos la semana que viene importante porque hasta aquí hemos llegado es los carnavales que evidentemente son la semana que viene son la semana que viene ¿verdad Chicho? si el lunes carnaval lunes que viene lunes de carnaval aquí ya bueno tenemos la elección de la reina del carnaval el próximo viernes en el mítico parque Santa Catalina y a partir del bueno tendremos fin de semana de fiesta de hecho voy a salir de piernas por la noche es lo que toca o sea un disfraz que ya tengo por ahí escondido del 9 al 14 aquí también son festivos me figuro que igual ahí mi hija no tiene clase va a ser festivo solo en este caso el martes el lunes y martes de la semana que viene es festivo pero nosotros grabaremos porque no os escapáis y haremos el programa 101 o el 100 lo hacemos otra vez que me ha gustado mucho ya veremos ¿no? Chicho que te quiero mucho amigo que te cuides señoras señores que se cuiden mucho gracias por estar ahí por aguantarnos dos años dos meses dos días y dos horas volveremos la semana que viene y este señor y yo este señor se puede mañana y yo vuelvo seguro mañana cuídense chao 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 escuchas coaching golf radio cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar